Ya Figuras semejantes, dos figuras son semejantes cuando solo difieren en tamaño Los segmentos correspondientes son proporcionales Cada longitud en una de ellas se obtiene multiplicando la longitud correspondiente en la otra por un tamaño fijo Llamado razón de semejanza, me explico Spiderman, de verdad, vale Ahí está Pero vamos a poner Superman, que esto es la capa Que ya me ha salido un poco Ahí está Superman, vale Y tengo una figurita de Superman Semejante, que tiene la misma forma Vale Si yo mido la cabeza de Superman y mide 30 centímetros Y mido la cabeza del muñeco y tiene 3 centímetros Por poner algo ¿Cuál es la razón de semejanza? Que la dos figuras tiene la misma dimensión No, no tiene la misma dimensión La son más pequeñas, es una sola diferencia en el tamaño Tiene la misma forma, solo diferencia en el tamaño Y la razón de escala es La mayor entre la menor, la menor entre la mayor, que es lo mismo 10 a 1 10 a 1 o 1 a 10 Lo mismo ¿Vale? Entonces si cojo el pie Y este pie mide ¿Cuánto puedo medir el pie? 20 que va, 20 me va a medir Vamos a poner 20 porque no se me ocurre otra cosa ¿Cuánto mide este pie? 2 2 Sabiendo la razón de semejanza Ya sabe cuánto va a medir De una figura a la otra También se llama escala Esta estaría en escala 1 a 10 Esta figura 1 centímetro de aquí son 10 centímetros de aquí ¿Cuánto le mide la pisa a Superman? Dice Si la razón de semejanza de dos figuras es K Entonces la razón de Suárez es K cuadrado Esto no sé qué hace y que no lo estáis escribiendo Si la razón es K La razón de Suárez es K cuadrado Vamos a ver si es verdad, ¿vale? Yo no me lo creo Voy a ver si es verdad A ver, yo tengo un cuadrado de 2 centímetros de lado ¿Cuál es Suárez? Tengo un cuadrado de 2 centímetros de lado ¿Cuál es Suárez? 4 Y ahora voy a hacer un cuadrado 3 veces mayor ¿Vale? Es decir, de 6 por 6 ¿Cuál es Suárez? 12 12, ¿no? No, no, es 36 Fijaros La razón de semejanza lineal es 3 ¿Vale? Este lado es 3 veces más grande que este Pues 6 entre 2 es 3 Entonces el área te dice Que la relación es K cuadrado 3 al cuadrado 3 al cuadrado es 9 Efectivamente 4 por 9 es 36 O sea, si tú multiplicas Para sacar el lado por 3 Para sacar el área Tienes que multiplicar Por la razón de semejanza al cuadrado Cosa lógica Porque si multiplica 2 por 3 Que es este lado Por 2 por 3 Te sale la de antes Que es 4 por 3 al cuadrado La razón de semejanza al cuadrado Y si es cúbica Si es un volumen Podéis Prever Lo que voy a decir ¿Sí o no? Si la razón de semejanza es K La razón de los volúmenes ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esto por ejemplo Son cosas que yo no daba Esto no lo he dado yo en la vida Es K cubo Ustedes aprendéis mejor Y más cosas Espero Y seréis más listos Espero Espero Venga, si tengo un cubo De 2 2 por 2 por 2 El volumen es 8 Si tengo otro De 6 por 6 por 6 El volumen es 216 O no Entonces La razón entre esta y esta es 6 entre 2 3 Entonces la razón entre los volúmenes Tiene que ser 3 al cubo 27 Divide 216 entre 8 27 Que es 3 al cubo ¿Por qué? Porque tiene 3 dimensiones Entonces si yo multiplico 2 por 3 Por 2 por 3 Por 2 por 3 Que es lo que he hecho Me sale 2 al cubo Por 3 al cubo ¿Vale? Que guay Esto no lo había aprendido Yo Estoy muy feliz El contento